Y esta semana nosotros ya tenemos la idea de jugar de local acá, ya tenemos cancha nueva, hemos pintado, hemos hecho un trabajo grande con la comisión de acá de fútbol en conjunto, así que bueno, esperamos el fin de semana ya para debutar con nuestros tres equipos acá, el local. ¿Cuáles son los equipos? Recordale a la gente. Y bueno, nosotros conservamos el equipo que jugó Liga, completamente, en su 90% en totalidad, jugará acá en A1, los chicos de San Lorenzo B estarán en la categoría 2, con un equipo bastante fuerte como para buscar el ascenso, y las chicas también conformaron un gran grupo y la idea es ascender, estamos en A3 ahí. Bien, tienen una competencia muy cercana que es la local y también a nivel nacional con la Liga, ¿no? Nosotros ahora hemos quedado en la categoría B1, una categoría nueva de Liga Nacional, Feba ha decidido que nosotros los ex obreros pasemos a jugarle en nombre de San Lorenzo, así que de entrada hemos tenido la suerte de ya pertenecer a Liga Nacional con este club, y bueno, ahora estamos en busca del regional, en la puesta a punto hay muchos jugadores nuevos que se han sumado, hicimos el esfuerzo para traerlo y ahora nuestro principal objetivo es comenzar la liga y bueno, pensar en el regional lo que viene. ¿Cómo está, Raúl, el tema de los pases de los jugadores? Porque había alguna negativa en su momento de obreros. Y sí, bastante complicado, obrero nos puso muchísimas trabas a nosotros para irnos de ahí, el libro de pases cerraba, si mal no recuerdo, un día martes, hasta el martes, a finalizar el día, nosotros no contábamos con los pases, éramos jugadores de obreros, la federación puso un tiempo límite que si obrero no presentaba, inmediatamente nosotros quedábamos libres, obrero no presentó porque el proyecto era solamente nuestro y nosotros manejábamos todo el voley de ahí, obrero no cuenta con jugadores, así que bueno, lamentablemente obrero ya no cuenta con voley y no existe porque nos hemos ido todos, así que ya el voley ya perduró y ya está. Gracias. 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 Gracias.